es la primera vez que estoy con un youtuber en un lobby de de veras es 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 I appreciate it. I'm still learning the track. Yeah, it doesn't help with these temps mate. It does not help learning the track with these temps. How did the football finish earlier? I made a score and stop his time. For a draw. Is it only a basic only? Sadly it is mate. We'll go over them all. Yeah, sadly that's me mate. Oh my god. So good at the channel mate. You can pick up the game. Ah, thank you mate. That was us. Thank you mate. Very kind of you mate. Wow. The most competitive race in which I've been. Yeah. And I think if you're loose you're going to be scrubbing a lot more rubber. Ah, nice. Oh, that car has the same library as me. Yeah. I'm going to reduce the carbon there. With basic olive. And I think, oh, it's on your channel and all the world. Everyone here competing. I'm there. We'll see what happens. ¿Qué pasa? ¿Dónde te vamos a acribillar a nadie? 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 ¡Guau, caos, 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 caos! ¡Guau, creo que este lobby es mucho más pesado de lo que hubiera yo imaginado! ¡Pero estoy con Macy Colley! La primera vez que estoy con... alguien famoso... bueno, una vez estuve con... Oscar Piastri pero... nada más fue en la práctica ya cuando fue el... la carrera ya me pusieron un lobby diferente ¡Necesitó la carrera ya! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Colera de la barra ya! ¡Nos másADores! ¡Colera de la carrera ya! ¡J scopla! ¡Colera! ¡My de arriba! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy yo, ahí estoy yo, aquí estoy yo, ese soy yo. Oh, este era un stream de BASICOLI. Uh, creo que le costé. Sorry. Ah, sí, bueno, nos tratamos de quitarle de frente de BASICOLI. Creo que le causamos dos incidentes. Lo sentimos BASICOLI. Si nos ves por allí, we are sorry, Oli. We didn't mean to, uh, we didn't mean to, uh, causing you two, uh, incidents, points. ¿Qué podías hacer allí? Ah, me costó ahí. Vamos a tener que ver ese incidente, pero... No sé si podría ser mucho, de repente se me paró aquí enfrente. Ya llevo siete instrumentos. Ah, me duele la mano. No sé si, no sé si, no sé si. Wow, qué pelmaza allí. Ok, Doc. Es más de clasica a la próxima. Blue flag. Right side's clear. Ah, parece que no era el blue flag. El blue flag no. You're in the middle. Clear right. Clear all round. Oops. Creo que acabo de causar un crash ahí atrás. La culpa la tuvo el... El Corvette. Que se metió allí y se aprovechó. Y dije... Ay, ahorita le... Le gano el lugar a este que le está dando el blue flag al otro. Wow, eso es más lento. Está en 1.50. Todo el mundo está en 1.45. Definitivamente te vamos a tocar en esta. Right side. He's still there. Clear right. Ah, eso es una perdición. Hay unos vehículos más rápidos. Están luchando por posición. El grupo incluye a class leader. Blue flag. Ok, no te matas. No te matas. No te matas. Gracias. esta carrera fue totalmente fuera de mi zona de confort estaba en un lobby para mi categoría yo estaba super bajo porque el lobby estaba muy alto y yo soy rankeado bajo y además en este circuito estaba yo bien papá y luego con el mp2 gtp entonces por todos lados o sea no 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 yo creo que es la carrera más difícil de toda mi existencia y a lo mejor hasta me empine a un youtuber entonces ahorita vamos a ver la repetición, pero aquí está Bessie Cori soy yo? a ver si no soy yo y vamos a ver si se ve un ferrari rojo a ese soy yo no? soy yo? no? hoy sí, a ver vamos a ver si no le echa de perder aquí la carrera a Bessie Cori entonces, donde viene Bessie Cori? aquí viene Bessie Cori, en aquel lugar, posición 6 y se va a encontrar conmigo, ahí lo hay bien, nuestro primer encuentro con el youtuber no lo asesiné, entonces no me odien, yo no fui ok, sistema, starter, race, ok wow, perdimos 1, o sea, adiós nuestra posibilidad de llegar a 2 de safety rating pero ganamos, no puedo creer que hayamos ganado 2 puntos de E-Rating o sea, puro heavy metal, no? o sea, el, 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 ¿cuál era el, el, estrenos de Fear? ¿dónde está? 2,100, o sea, metimos en una carrera totalmente más de lo que podíamos, eh, o sea, tratamos de masticar más de lo que podíamos tragar o sea, realmente esta carrera, no, no, o sea, era, era demasiado, o sea, no, no no había chance de que le hiciéramos así demasiado bien, digo, salimos bien, punto nueve nada más de E-R que perdimos pero bueno, ya luego lo recuperaremos y sí, la verdad es que fue una carrera que me sacó totalmente de mi área de confort pero bueno, no me fue tan mal, este, entonces, pues vamos a ver qué más nos, eh, lleva el destino y qué bueno que estuvimos ahí con Basic Oli, fue, fue bueno, nunca me había tocado estar con un streamer entonces fue bueno estar ahí con un streamer, este, lástima que no, 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 creo que no acabó la carrera algo de ver el pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!